Música Hola que tal yo soy Leni bienvenidos a mi canal en esta ocasión les estaré mostrando como torear unos chilitos güeros o caribe y unos chilitos jalapeños para este procedimiento vamos a necesitar aceite, sal, salsa de soya o salsa soya como ustedes la conozcan y dos limones para este procedimiento lo que vamos a hacer aquí ya tenemos el chile lavado y muy importante que esté seco lo que vamos a hacer va a ser picar un poco con un cuchillo y ahorita les estaré mostrando el siguiente paso. Ok aquí ya picamos el chile, el chile lo picamos para que al momento de estar toreando o friendo el chile no se vayan a reventar y ocasiona un accidente. Aquí tenemos un sartén vamos a agregar el aceite para posteriormente estar agregando los chiles. Ya agregamos el aceite, vamos a esperar a que caliente muy bien para agregar los chiles. Ya agregamos los chiles, ahora vamos a freír muy bien o a torearlos. Este procedimiento es con su recipiente destapado y hay que tener mucho cuidado con las quemaduras pues brincamos el aceite. Como pueden ver aquí ya van quedando nuestros chiles, si gustan pueden ir retirando conforme vayan quedando ya listos. Ya quedaron listos nuestros chiles, ya los toreamos, ya los freímos, no se como gusten llamarle. Ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar sal, posteriormente estaremos agregando el jugo de los dos limones y la salsa soya o salsa de soya como ustedes la conozcan. Ok pues como pueden ver aquí ya agregamos lo que viene siendo la salsa de soya, el limón y la sal y ya quedaron listos nuestros ricos pero riquísimos chiles toreados. Si no los han probado los invito a que los preparen, estos quedan deliciosos y listos para una carnita asada o el platillo de su preferencia. Bueno pues por mi parte ha sido todo, si les gustó la receta del día de hoy denle like, compartan, si aún no se han suscrito los invito a que lo hagan. Saludos y bendiciones para todos, hasta pronto. Saludos y bendiciones para todos, hasta pronto.